Bueno, vamos a escuchar lo de Guillermo Moreno, primero, antes de hablar con él, en una grabación que te mandé, Daniel, esta mañana, que no sé dónde lo dijo, ahora lo vamos a poner en contexto con él, pero fíjate lo que dice Guillermo Moreno, más o menos lo mismo de lo que nosotros venimos hablando. La política, eso es el servicio al otro, o sea, transformado en un gran negocio, igual que el periodismo, en esto hago un mea culpa, el periodismo es un gran negocio como la política y como la justicia también. Mirá lo que decía Guillermo Moreno, Daniel. Si no tenés doctrina, impera cualquier otro orden, incluso el del sol. Porque hay muchos muchachos que en la crisis llegan al Estado para salvarse, por eso hoy todos se matan por un cargo. En nuestra época, vos que tenías que lograr, porque tenías un cargo, por él lo hacías molesta, ¿no? Ah, pero ahora resulta que cambia el auto. Pero ahora el problema es que pertenecer al funcionariato te ponen a tu estatus. Parece que estuvieras en la vieja Unión Soviética, donde los funcionarios eran, y el resto, no, muchachos, la política es servir, no servirse. Que es lo que estamos haciendo acá en esta universidad, en este auditorio. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, amigo. Un placer hablar contigo. Igualmente, igualmente. ¿Dónde fue esto? ¿Y cuándo fue? Esto fue la Universidad Nacional de Cucho. El viernes a la mañana presentamos el plan económico peronista, con dirigentes empresarios y sindicalistas, fundamentalmente, y estudiantes. Me pareció buenísimo eso de que si no hay doctrina, preponderá el negocio o el sobre, digamos. Claro. ¿Por eso se deja de lado la doctrina o el paso es inverso? ¿Por qué hay sobre se deja de la doctrina? No, no. A mí me parece que si estás bien formado y tenés claro para qué te metes en el mundo de la política, no hay sobre que valga. Vos te imaginás que a vos y a mí más de una vez nos trajeron sobre. A mí me trajeron mal hija, ¿está bien? Y te las abren los muchachos. Y te empieza la conversación, comienza siempre igual. Pensá en tu futuro, vos sos un muchacho joven, estás pensando hace 10, 12 años atrás, ¿no? Después de acá, ¿qué vas a hacer? Y ahí se abre una valija. Te estás metiendo en un quilombo grande, Moreno. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Pero que sos tonto vos, naciste mal hoy. ¿Qué te pasa? Pero, para, pero eso, eso que... La pregunta que me cabe, ¿cuándo fue? ¿Por qué fue? Bueno, esos ya son temas míos de la vida privada. Si alguien quiere averiguar, no hay ningún inconveniente. Yo, eh... Generalmente, ¿para qué son...? Te lo digo no una vez, lo he dicho públicamente cantidad de veces. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué tenías que cambiar? ¿Qué tenías que modificar supuestamente? No, vos sabés, pero escuchame una cosa. Fui secretario de Comunicaciones. Sí. Y fui secretario de Comercio siete años y medio, el que más duró en la historia de la Argentina. Sí. Vos me preguntaste por el sobre, y yo te dije, no es solo sobre, son valijas. ¿Viste? No sé si te acordás los viejos visitadores médicos. Sí, sí. Que andaban con esos maletines grandes que se abrían de arriba, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, y... Entonces, ¿qué tenías? Mirá, a buen entendedor, pocas palabras. Está muy fácil, como es la historia. ¿Y por qué no lo denunciaste ahí? ¿Te cagaste? ¿Cómo fue? ¿Por qué no lo denunciaste en ese momento? No, porque, ¿sabés qué pasa? En ese esquema, cuando vos estás solo... Sí, es cierto. Bueno, cuando vos estás solo... Es cierto. Porque yo recibía a la gente solo, ¿está claro? ¿Vos cómo recibís a la gente? ¿Acompañado o solo? No, generalmente solo puede haber algún testigo, pero qué es eso. No, yo solo, siempre solo. Si venían, era porque ellos venían acompañados. Ahora, esto en mi equipo se sabía todo el tiempo. Por eso, los que trabajábamos en la Secretaría de Comercio y en Comunicaciones, era fundamentalmente, en mi caso, el secretario y mi segundo. Y ahí se terminaban las reuniones con los empresarios teta a teta. Nadie más la tenía, y si no, en el mostrador de la Secretaría de Comercio. ¿Vos sabés que se está, digamos, la pelea política por el 2023 se torna tan berreta y hay tan poca ciudad? ¿A vos te sorprende o no viste a los muchachos cuando lo paran en las rutas de Córdoba lo que hacen con la policía? ¿Cuántas veces viste eso? ¿Para qué viste? No sé qué viste. ¿Qué viste? ¿No viste vos cuando los muchachos le dan los documentos y de repente? Es de los dos lados esto. Sí. Es de los dos lados. Bueno, pero una cosa es un policía, digamos, un canita que te recibe. Muy bien. Es lo mismo, es un problema de ceros. Es un problema de ceros. No, porque... Por eso la doctrina es tan importante. No, yo... Vamos a lo importante de esto. Si estás bien formado, eso no pasa. ¿Y qué acontece después? Deja de pasar. Porque eso te pasa al principio, cuando te están tentando y te están midiendo. Y después deja de pasar. Después deja de pasar. Después se corre la bola que las decisiones no son por sobre y nadie más trae sobre. Después empiezan las operaciones periodísticas. ¿Está bien? Que te dije, que no te dije. Y después te tocan el timbre de tu casa, te tiran algunos tiros. Todo eso ha pasado. Porque es mucho más grave que eso que te tiroteen en tu casa, ¿no? Y eso pasó o no pasó. A eso no lo preguntás. No, sí, claro. Claro, claro. Si sé tu historia, la conozco. Pero digo, no estamos debatiendo eso. Estamos debatiendo... Porque, ¿sabes qué? Por ahí hablamos con militantes. Hablar con algún militante peronista. También lo sabrán junto por el cambio. Tío, habrá gente dentro y junto por el cambio que cree que sus dirigentes van a cambiar el país. Y que se están peleando por eso. Entonces apoya la pelea de un lado y del otro. Lo mismo pasa en el peronismo. Habrá mucha gente que todavía cree en la militancia y en la política. Pero Dios... Yo soy uno. Yo soy uno. Por eso digo las cosas que digo. Y por eso te digo que si estás bien formado, eso no te pasa. ¿Cuántas veces conté que Macri me mandó una cajita con 13 plomitas adentro? ¿Te lo he contado a vos? No. ¿Cómo fue? En comunicaciones. ¿Cómo fue? Pero ¿cuántas veces te lo conté? ¿Macri qué? Que me mandó una cajita con 13 plomitos. Después que le dije si iba a pagar o no iba a pagar el correo. Lo del correo lo que debía. ¿Cuántas veces lo dije? Escuchame, yo le recibo. Le digo, ¿vas a pagar o no vas a pagar lo que debes? No, que si... Mira, vamos a hacer una cosa. Tomate tu tiempo y trae una propuesta de pago. ¿Está bien? Si no, acá la cosa sí no va. ¿Eso fue con Macri personalmente? Pero claro. Estamos hablando en el correo. Sí. Ah, claro. ¿Vale? Y entonces me dice que sí, que no, que... En realidad el Estado... Dice que siempre dicen el Estado también me debe a mí. Y le digo, mira, esta es la oficina de cobro del Estado. La oficina de pago será otra. Claro. Mi rol es cobrar. ¿Te vas a pagar o no vas a pagar? Claro. Al otro día recibo un regalo. Era la secretaria que yo había heredado. Sí. Una bolsita. Correo Argentino, Sociedad Anónima Casa. Y vos hablarás delante mío. La abro, saco y había 13 plomitos adentro. ¿Plomitos son balas? 13 balitas. ¡Plomitos! 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 Claro. Ponlele vos el nombre que quieras. Una metáfora. Sí. Una metáfora. Bueno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a lloriquear? ¿Lo denunciaste eso en ese momento también o no? Yo no lo voy a denunciar porque te regalan 13 plomitos. ¿Y cómo no lo voy a denunciar? Si sabes perfectamente que eso es un delito, que es una amenaza. Escuchame, lo dije públicamente 20 veces. ¿Cómo me tenés que decir qué hiciste con los plomitos? ¿Qué hiciste con los plomitos? Los usos para jugar al truco. ¿Viste para contar? ¿Viste? No, bueno, pero... Ahora, cuando vos decís, muchachos, no me disparen con Cevita, del otro lado empiezan a decir, uy, mirá, este, porque la secuencia es siempre la misma. Primero el sobre, después te miran fijo, y después van a la prensa a decir, mirá qué malo que es aquel. Y ahí están los tuyos que se prestan a eso. Y por eso nosotros dos hablamos, porque estamos los dos del mismo lugar. Y vos no te prestás a eso. Es muy jodido. Y yo no me presto al otro. Es muy jodido, Moreno, eso. Es muy jodido, pero esa es la descripción, lamentablemente, de nuestra política. Y entonces... Ah, bueno. Pero pasa de todos lados. Vos sabés que se le arma una confusión a la gente tremenda. Porque hay veces que un medio u otro, si bien responde cada uno ideológicamente a distintos colores, también basan sus noticias en la mentira. Y por ahí, los dos parten de una mentira y hacen un análisis diferente en base a una mentira. ¿Entendés? Entonces, eso termina siendo un negocio para todos. El negocio de la política, el negocio de los medios y el negocio también de la justicia. Porque también se conocen muy pocos jueces que no vendan sus fallos. Muy bien. En todo esto que vos estás diciendo, podemos poner el acento en el lado del bien o podemos poner el acento en el lado del mal. Yo lo pongo en el lado del bien. Y entonces, una vez por semana voy a misa. Y ese es el momento en el que vos te ordenás. Por eso es tan importante la doctrina. Tanto en términos de tu base espiritual, tu alma, como en tu base material. Y la doctrina para la base material, para que no sea la plata el ordenador de tu vida, es el justicialismo. Porque es una forma de vida. Y vos si recibís sobre eso, sos un mal justicialista. Entonces, si a vos te educaste en la doctrina, y a su vez sos un hombre de fe, tenés las bases ordenadoras para esto. Es indispensable su nombre de fe. No. En mi espacio, en nuestro espacio político, hay gente agnóstica que pone la mano en el fuego. Porque fue bien criada. Cuando vos le decís, mirá, no hay que vivir de la plata ajena. Cuando vos le decís, mirá, cuántos bifes de chorizo te vas a comer. Cuando vos decís, ¿y para qué? Si la que viene fácil, se va fácil. Entonces vas criando a la familia, y te van criando a vos, y a los compañeros de otro lugar. Es muy difícil, es muy difícil. Porque después vienen y dicen, che, pero vos te estás haciendo política y no tenés aparatos, no tenés plata, no podés comprar a los periodistas, a los jueces, a esto, a los fiscales, y después te pasa lo que pasa en las elecciones, sí, pero dormís de noche. Gracias, Gisermo. ¿Cómo decís estas cosas a vos, mirándote a los ojos, aunque estemos a la distancia? Pero nos estamos mirando a los ojos, como si estuviera ahí. Te mando un fuerte abrazo, gracias, viejo. No hablamos nada de economía. Y bueno, hablamos el viernes, si querés, de economía. Pero esto me pareció muy interesante, en serio, porque sabés que es un problema actual, y me parece que hace la esencia de lo que está pasando hoy en la política. Hablamos. Hablamos el viernes, hablamos el viernes de economía, que hay mucho para decir. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Dale, viejo, abrazo grande. Hasta luego. En Córdoba ha sucedido un hecho tremendo que envuelve al presidente de la legislatura provincial, creo que es presidente de la legislatura provincial, Oscar González. Un tipo que está en el peronismo desde hace mucho tiempo, un gran operador, fue uno de los principales artífices del menemismo, sobre todo en Córdoba, pero también estuvo a nivel nacional. Muy pegado a Germán Cámeras. Mirá cómo termina Germán Cámeras, hoy está preso, digamos, y González más o menos es del mismo lugar. Pero después se transformó en un mega operador de José Manuel de la Sota, y lo es del gobierno provincial. El tipo, con una conducta temeraria, se manejaba en un BMW. Anda a saber cómo explica un BMW a un tipo que viene de la nada, ¿no? No sabe la cantidad de investigaciones que le hice en Córdoba a este tipo. En un momento, en una de las grandes investigaciones que hicimos, el tipo le encuentran droga en la central de policía, por una investigación propia nuestra, y él dijo en ese momento que la droga era para los perros, para drogar los perros de policía, para que detectaran la droga. Digamos, le hacen el... Es una locura. Lo van amaestrando, sí, sí. Eso era una locura. Sí, sí. Pensar en eso era una locura. Pero lo hizo los cordoneses y se la fumaron. Lo creyeron. Pero lo creen a tal punto que, bueno, este tipo sigue manejando mucho poder. Bueno, chocó ahora, mató a una docente en ese choque, y hay dos adolescentes graves, utilizando un vehículo BMW con la patente clonada. ¿Escuchás eso? Con la patente clonada. Curiosamente, el vehículo ese de cual había clonado la patente es de Gastón César, del ex arquero Gastón César, el loco César. Ah, un auto mellizo, digamos. Claro, un auto mellizo, claro, sí, sí. BMW, principal funcionario de la provincia de Córdoba durante mucho tiempo, armador del gobierno provincial. Cuando choca, me cuenta hoy mi mujer a la mañana, dice que los medios de comunicación en Córdoba, mirá hasta dónde están metidos los medios, es una vergüenza, muchachos. Está bien recibir pauta oficial, no, no hay problema, porque de alguna manera se justifica el derecho de la libertad de expresión, pero muchachos, me parece que no le piden tanto. Cuando choca el tipo, le sacan bolsos del auto. La sobrina. Va corriendo y le saca los bolsos del auto. Y los medios decían que era la ropa. Yo, la verdad, sinceramente, nada es real en la Argentina, nada es real. Sinceramente nada es real. Es todo, digamos, la gente cree que se informa con nosotros, pero estamos haciendo mierda todo. Pero para, la ropa era vestuarista, él. Claro, sí, sí, sí. Tenía una, digamos, estaba trabajando... Iba a un acto, iba con bolsos a un acto. Se cambiaba muchas veces, digamos. No sean mal pensados. Capaz el señor necesitaba muchas mudas de ropa, hablaba en muchos lugares distintos. Pero, en Córdoba pasa esto. Si lo hubieran agarrado José López y hubiera sido... No importa si son... Porque a los radicales también le hacen lo mismo y a la gente del PRO mucho más, ¿eh? Tranquilo. O sea, esto pasa con todo. Pero si lo hubieran agarrado con los bolsos de José López, hubieran dicho que las monjas guardaban los dólares de la recaudación de las misas. Y que López había entrado calzoncillos. ¿Se entiende? Es más o menos eso. Es muy burdo lo que pasa. Pero muy burdo. Estamos hablando de... Los bolsos. A ver, si vos me decís que unas monjas tienen la misa, recaudaron eso, que están... No, por eso te estoy diciendo... Misa en la sociedad rural. Te estoy haciendo un paralelismo. Claro, sí. ¿Cómo hubieran transmitido? No, pero me estoy... Estoy siendo irónico porque, digamos, nos meten cada balurdo que es difícil de tragar. O sea, este es uno de los principales dirigentes políticos de la provincia de Córdoba. Uno de los principales, al tope, ¿eh? El tipo mata a una docente por conducción temeraria. O sea, tenía varias multas. Pero lo más jodido es que utilizaba un vehículo gemelo, ¿me decís eso, muchachos? Un BMW. Es increíble, loco. O sea, la verdad que es insultante. Es una realidad muy complicada. Hoy surgió varias veces, hoy durante el programa, de lo que es la política. Y la política termina siendo un negocio. Y entonces, ¿cómo no te vas a pelear con el otro? Si hay tanta guita en el medio. Nadie se pelea para ayudar al otro. Nadie se pelea por el otro. Que es la entrega de la política. La verdad, la entrega de la política es entregar su vida por el otro. Y todos conocen los trapos sucios del otro. No, pero, digo, no es que Bullrich te dijo, no te metas conmigo porque... Porque está pensando en la gente. No te metas conmigo porque quiero ser presidente y la quiero toda también, ¿me entendés? Y esto está pasando en la Argentina. La militancia se está perdiendo porque la militancia se está dando cuenta que lo de arriba hace negocio y hay una utilización espuria de la gente de abajo, el verdadero militante, el que cree todavía en la política. 7 y 52, tenemos tanto, dale. 7 y 52, tenemos tanto, dale.